We belong to the earth, doesn't belong to us Pick up everyone, how can you sleep at a time like this, unless the dreamer is the real you Y estamos con Maricel de Mapiurka, Maricel contame un poco como es esto de los adhesivos, estos accesorios para notebooks Bueno, todos los diseños que ven los hago yo, el vinilo es importado de primera calidad Y la intención mía es la de que vos puedas personalizar y a la vez proteger tu computadora o cualquier dispositivo que quieras Contame un poco que es No Te Confundas Bueno, No Te Confundas es una marca de fundas personalizadas y a medida que surgió a principios del 2009 Como una nueva opción a la hora de elegir el accesorio para proteger la computadora portátil Adolfo, contame un poco como es el tema del diseño de este teléfono de Motorola Y como es que lo manejan para orientarlo a la mujer Bueno, en Motorola puntualmente en Argentina tuvimos una primera experiencia hace un poquito más de un año Un año y medio aproximadamente que lanzamos el primer equipo femenino Entonces a partir de ese momento decidimos mantener o tratar de mantener siempre en portafolio Un equipo que le hablara a la mujer desde el diseño, es decir, desde los colores, desde el contenido que tenía Hacia la mujer, el año pasado hicieron algo con Prune Exacto Sí, con Prune, era el modelo I776 Prune Era, bueno, en otra gama, era un equipo con tapa, en colores brillantes, con violetas Y este representó la evolución, digamos, de aquel diseño Verónica, contame un poco como es el tema este de asociarse a Juana de Arco Pues ya implica otro paso que es incluirle un accesorio Es incluirle un accesorio exclusivo en este caso para este equipo A través de la marca de ropa Juana de Arco Que esponsorea o que tiene armado un proyecto, un grupo de mujeres desocupadas Que se unen bajo el paraguas de Proyecto Nido Nos pareció que combinaba un acto de responsabilidad social Una moda muy particular y muy original Y la posibilidad de que estas mujeres que trabajan uniendo retazos de telas Pudieran hacer un accesorio exclusivo para la mujer ¿Cómo haces fundas personalizadas? Bueno, el cliente puede entrar a la página Y en la sección Arma tu funda Puede ir eligiendo el estampado que quieren que vaya afuera El forro, las terminaciones internas que vendrían a ser los vivos Y el color de cierre ¿Cómo es? Si yo desarrollo mi funda ¿Es muy difícil que otra persona tenga la misma? Depende de cuán creativo seas Cuando va una clienta que, como vos me decías Tiene un perfil así más empresario, más de trabajo ¿Realmente cambia cuando entrever uno con diseño O con una aplicación de diseño Y uno sin diseño normal? Cambia mucho Porque históricamente los equipos eran más masculinos O en colores más oscuros Y justamente toda esta idea surge a partir de una demanda Porque es un equipo especial para ellas Con un color y una estética que acompaña su cartera Y el color para vos que más se vende O el diseño que más se vende En color sale mucho, para computadoras Sale mucho lo que es plata metalizado Negro, gris, blanco Y en cuanto a diseño, mucho arabescos Hay floreados, hay con peces Hay con dibujos geométricos Es bastante variado ¿Y tenés, por ejemplo, pensado hacer para los iPhone? Los iPhone, los iPad Ya hay para iPhones, para Blackberry, para todo